Es una colonia limítrofe con los municipios de Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, pero pertenece a Ciudad Delgado. Al menos así lo reconocen sus habitantes. La mayoría de los responsables de la economía familiar no han podido trabajar por casi un mes, debido a la cuarentena domiciliar. Pero la situación se vuelve más crítica porque no han recibido ayuda de alimentos ni económica de ninguna institución. No hemos recibido ayuda en ningún sentido, ni la ayuda de víveres y la mayoría de personas de acá tampoco hemos recibido la ayuda de los 300 dólares, que ellos lo podían verificar. Aquí hay bastantes necesidades, tenemos ancianos, tenemos muchachas especiales también, entonces nosotros lo que queremos es que nos brinden la ayuda necesaria de parte del gobierno. Porque el alcalde aquí ni siquiera viene pues. Porque mire, viene un alcalde, viene otro y nosotros somos olvidados y los impuestos siempre se pagan. En la colonia Santa María 1, jurisdicción de Ciudad Delgado, hay 300 habitantes, muchos de ellos niños y ancianos y personas vulnerables de enfermedades. Pues necesitamos esa ayuda, verdad, de parte, pues yo sé que ellos tienen la buena intención, pero como a veces los censos, verdad, han sido hace 20 o 15, 10 años, no sé hace cuántos lo hicieron los últimos. Pues eso, verdad, que se terminan y que no se puede salir a trabajar, porque hay mucha gente aquí también que es necesitada, que no han venido tampoco. Ya enviaron cartas a la Municipalidad de Ciudad Delgado, al Ministerio de Gobernación y la Primera Dama de la República, pero aún no tienen respuestas favorables. Y la preocupación crece cada día, porque el sustento de la familia se está terminando y todavía no pueden salir a trabajar. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.